Hoy escribo pensando en ti Aún sabiendo que no podrá ser para mí No es tarde para cumplir Con un abrazo y un beso ya tengo pa' dormir Voy a empezar contando lo que una vez tú y yo sentimos Lo que fuimos, no sé, fue algo más que amigos Debo admitirlo, te trato muy raro Pero al día de hoy los papeles en esto se cambiaron Ahora eres tú quien me trata distante Quiero que seas la de antes que me perdones Por ser un desastre, solo a ti quiero mirarte algún día Poder amarte mil canciones y poesías recitarte al acostarte ¿Qué más da mi pasado? Eres tú mi inspiración Tus labios con los míos, la mejor combinación Eres tan perfecta como esta canción Cada pareado es dedicado, se convierte en mi adicción No me mires como aquella persona que te dañó Estoy aquí pa' ser feliz y reparar tu corazón Quiero que recuerdes como éramos tú y yo Besos y abrazos y de seguro algo más pasó Hoy escribo pensando en ti Aún sabiendo que no podrá ser para mí Y no es tarde para admitir Con un abrazo y un beso ya tengo pa' dormir Hoy escribo pensando en ti Aún sabiendo que no podrá ser para mí Y no es tarde para admitir Con un abrazo y un beso ya tengo pa' dormir Todo lo que yo siento no puedo ocultarlo más Me enamoré de nuevo aunque pensé que era el final Y esto es tan real, no tiene medidas Mi corazón estalla solo cuando tú me miras Con un abrazo me has hechizado Y ese es el caso que no he logrado olvidarte jamás Antes lo hacía, la monotonía Me consumía, muy mala mía Pero voy a luchar Y yo quiero estar contigo, no te miento Tú solo pides tiempo, solo espero que no se haga tarde Y vengan lamentos o arrepentimientos Por culpa de otro, que amor no supo darte Hemos vivido momentos juntos Olvidemos lo pasado que nos pudo dañar Seamos felices y punto Sé que no es fácil pero no imposible de lograr Hoy escribo pensando en ti Aún sabiendo que no podrá ser para mí Y no es tarde para admitir Con un abrazo y un beso ya tengo pa' dormir Hoy escribo pensando en ti Aún sabiendo que no podrá ser para mí Y no es tarde para admitir Con un abrazo y un beso ya tengo pa' dormir Hoy escribo pensando en ti Solo en ti Ok Excelencial de Hoy escribo pensando en ti Aún sabiendo que no podrá ser para mí Y no es tarde para admitir Y no es tarde para admitir Con un abrazo y un beso ya tengo pa' dormir Hoy escribo pensando en ti Hoy escribo pensando en ti Gracias por ver el video